¡Aplausos! ¡Aplausos! Y hay mucha variedad, verdaderamente vale la pena. Y luego entonces vayan fuera, yo no tengo ningún problema, pero primero lo de aquí. Que conozcan nuestra isla, nuestra isla es tan bonita. Mira, ahora en febrero se celebra el festivo del fin del frío. Oiga, pero usted está en toda. Más que personas saben eso, en adjunta. Usted está en toda. Y la gente se atira en tiri huibi por la grama con el rocío de la mañana y eso es maravilloso. No, aquello es precioso. Sí, sí, definitivamente. Y si pueden aprovechar, pueden ir por allí por la piedra escrita también. También. Tienen un paseo muy bonito, se pueden hasta tirar desde la piedra escrita, pero que no la dañen. La historia de la lluvia, el semín. A veces la gente la daña, la piedra escrita, eso es triste, no debieran. ¿Desde la piedra escrita es que uno se tira para la charca? Sí. ¿Pero cómo desde la piedra se va a tirar uno para la charca? Bueno, y entonces empieza el desgaste. Y eso es un privilegio que tenemos de haber podido recuperar y ver esos trabajos que hicieron con tanta dificultad y sin herramienta los indios. Pero ya yo sé por qué es que usted tiene tanta fuerza y tanto ánimo de fiscalización, ¿verdad? Y cuando la ven en las conferencias ahí, que metiendo cargos a alguien, la ven bien fogosa, es que la licenciada busca sus espacios para respirar bien chévere. Eso es ir a casa en Cabo Rojo, caminar por la mañana por la playa de Boquerón, eso me insufla de mucha energía. Y entonces visitar el resto de la isla también. Y cuando llegan los lunes, entonces estoy lista para la batalla. Ah, bueno. Y ahora empezamos los adiestramientos de los candidatos. Lo voy a dejar ahí porque voy a pasar al próximo tema, pero para la próxima gira de Falud, la gira de la amistad, yo la voy a invitar para allá. Ah, pues muy bien. La voy a invitar para allá porque nos vamos una guagua con el público y compartimos y disfrutamos. Muy bien, estoy de acuerdo. La vamos a poner de guía turístico. Algunas personas me dicen que me puedo dedicar a eso después que termine mi tiempo en la oficina de ética. Pues si usted en ética le quedan como 30 años más. No, por favor, no me diga una cosa como esa. Bueno, licenciada, gracias a un millón, licenciada Azul más Rosario, como siempre. Siempre a las órdenes y muchas gracias. Seguro que sí. Otra, mire, que no para el chambón es esta que está aquí, Gisselvay. Gisselvay está para aquí y para abajo buscando las mascotas, rescatando a los animales. Buscando perritos, imagínate. ¿Cómo tú estás? Estoy mejor, fíjate, gracias a Dios. ¿Estás mejor, gracias a Dios? Sí, tú eres. Te voy a decir lo que normalmente dicen, no te veo desde el año pasado. Oye, es verdad, ¿eh? No, nos vemos desde el año pasado. Por poco llegué a febrero, no te digo eso. ¿Viste? Sí, sí. Pero ya estamos aquí otra vez. ¿Qué tenemos para hoy? Dime. Pues mira, hoy tenemos de invitado a Jimmy Nieves. ¿A Jimmy Nieves? A Jimmy Nieves. Espérate, ¿el Jimmy Nieves que yo conozco? Ese mismito. El que trabaja en la radio, el que trabaja en la promoción. ¿Jimnie Nieves? Ese, correcto. Míralo aquí. Ya jugando cámara en este tiempo, pero ahí está Jimmy Nieves. ¡Salud! ¿Qué es de tu vida? Yo muy bien, pues nada, inventando, haciendo cositas sociales, cositas que me gustan, cositas que me lleven. Él es perruno también, pero sé que está aquí. Espérate, Giselle, Jimmy Nieves es perruno. Él es perruno, él es del ámbito, además de las comunicaciones, que es lo que todo el mundo lo conoce. Yo sé que en radio él mordió dos o tres, pero... Siempre he estado vinculado con eso de los perros, siempre. Pero está relacionado a los perros, a la raza que yo trabajo, que es la que defiendo, ¿verdad? Capilla y Espada, que es la raza Pitbull. ¿Cómo así? Pues él rescata un perrito que se llama Casper. Y a consecuencia de ese rescate, empezó con, vamos a decir, como unas anécdotas, que se llaman los cuentos perrunos. Ah, ¿tienes un blog? Sí. Eso, sí, sí, tengo un blog, algo ahí que en vez de, este, tengo más tiempo ahora, ya que no tengo jefes directos como tú ahora, me joderito. Allá tiene unos jefes. Este... Ya, 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 ya. Yo lo conozco desde que era chiquitito, cinco años, me llevaban a la emisora y a ver el show de Falou y el Noti 1. ¡Qué clase! Ay, dálgame. No, pero tengo, tengo, este, unas anécdotas que escribo todas las mañanas. Comenzó como un accidente, diría yo, como muchas cosas en mi vida. Ok. Este, y he estado envuelto con esto de los perros. Me han dicho perros, me han tratado como perros y amo los perros. Y este perrito, este, un día saliendo del gimnasio lo encuentro debajo de la escalera. Ok. Y estaba allí abandonado, lleno de garrapatas, lleno de llagas. Pero yo vi algo majestuoso en él. Y yo, wow, me lo llevé, tuve esa visión, me lo llevé, lo bañé, lo cuidé. Y empecé a escribir mis anécdotas. Y poco a poco se han convertido en un cuento diario. ¿Y dónde la gente está publicando? Donde mezclo fantasías, realidad, cosas que pasan y la gente se divierte, se ríen. ¿Y dónde la está publicando? ¿Dónde la publican? En mi página de Facebook, Jimmy Nieves con Z, que es otro error porque cuando me inscribieron que era así, me escribieron el nombre mal, lleno de errores en mi vida. Vamos a chequear esa página, Jimmy Nieves con Z, y ahí tú escribes los cuentos perrullos. Eso es así, eso es así, con Casper, la manada, sus hermanitos, una gata que se integró a la manada y se cree que es un perro y janguean juntos. ¿En serio? Sí. O sea, que tienes una gata con problemas de identidad. Eso es así. Pero fíjate, yo creo que esa parte de los gatos y los fítbols es común en casi todos los que tenemos esa raza. ¿Cómo es así? Pues yo también tengo dos gatos que una de ellas no sabe que es gato. ¿Cómo es? Ella no sabe que es gato. ¿No? No. ¿Y cómo tú sabes que ella sabe que no es gato? Pues porque ya tu comportamiento no es... ¿Cómo tú sabes que ella sabe que no es gato? La mía estaba diciendo guau, guau. Sí, porque si es bilingüe uno puede saber. Sí, es bilingüe. No, y la mía, no sé si te pasa lo mismo, que los perros entran en la casa y están interactuando y la gata se pone a jugar con ellos como si fuera un perrito más. Sí, yo creo que es el comportamiento, la actitud. Tú la ves que es como protectora, se para en la puerta, te recibe. El rabo no lo menea todavía, pero estoy tratando de que menee el rabo cuando yo llego. Pero estoy viendo aquí, entra tu página aquí, Jimmy Nieves, en el Facebook, y estoy viendo también que estás buscando la forma y la manera de sensibilizar a la gente. Y muchas veces se hacen campañas y se trata de buscar el lado emotivo y tú has visto estos anuncios de servicios públicos que se ponen en televisión, que enseñan los perritos sufriendo, y eso no llega. Pero sin embargo, con un poco de humor, quizás esta historia, hay mucha gente que me han hablado de esto, que se han sensibilizado porque llega el momento que me dicen, yo empecé riendo en lo que leí hoy, y termina llorando, ¿eh? Cosa. Ah, mira, eso. A mí me dijeron eso. Pues déjame preguntarte porque estoy aquí chequeando en tu página, y mira, aquí está el cuento del día. Eso mismo me dijo una novia, tú siempre me haces llorar al final. ¿Eso te dijo una novia? Sí. ¿Pero cómo hace? Que al principio la hacías reír y al final... Y ya no es novia porque ya no... Este, yo trajo una crema, eso es el pique que es... Tranquilo, no te pares ahí. Mira, tu cuento aquí, el cuento perruno diario, tu perro tiene pesadillas. Eso es así. ¿De qué trata eso? Eso fue los otros días, estaba... y esto es algo serio, fue algo muy triste. Yo estaba acostado viendo televisión, viendo algo en Netflix, no me acuerdo. Y el perro empieza a temblar, y yo había visto los perros con pesadillas y que hacen unos ruidos raros, pero era una cosa que el perro estaba sufriendo. ¡Wow! Entonces me dio una emoción y un sentimiento, porque parecía como que él se acordaba de cosas que había pasado en la calle, porque la vida de este perro fue dura en la calle. Como yo lo encontré, es muy diferente a como se ve ahora. Y así hay muchos perros. Pues el perro está abandonado, está atracado. Tenemos un problema que yo creo que tiene que ver, y está interconectado con todos los problemas sociales que tenemos, desde la familia, los niños. Claro. Y son 300 mil más, ¿verdad? Plus perros en la calle, estimados, y un millón de gatos, de gente que los abandona, que no entiende que si tú tienes un perro es tu responsabilidad. O sea, tienes que encargarte de él como te encargarías de tu hijo. Y es algo que tenemos una crisis, y hay que meterle mano a esto, y Gisela está metiéndole mano a esto. Sí, así es. ¡La mujer maravilla! ¡La mujer maravilla! ¡Terrible! Jimmy no cambia, desde que era chiquito era así. O sea, que tú te acuerdas cuando él iba, cuando tenía cinco años. Cinco años, cinco años. Eso dijo él. Él me dio trabajo a mí en radio, él dirigía ya radio. Ah, pues viste, lo han conservado los perros. ¿Cuántas emisoras de radio tú has trabajado? Me han votado de tres, incluyendo la de Nueva York. Incluyendo donde tú trabajas, en Nueva York me votaron dos veces, pero fíjate, me llamaban de nuevo. Y me llamaban de nuevo, algo bueno hacía yo. ¿Y dónde te gustaba más hacer radio, allá en Nueva York o acá? Son dos experiencias distintas. En Nueva York yo tuve una carrera de 12, 13 años, hice algo de televisión, hice radio, hice programa Mañanero. Y cuando estabas en los medios, ¿no te habías enamorado todavía de los perros? Sí, siempre, siempre. Pero no tenía la oportunidad, porque lo que hacían las radios eran obras comunitarias institucionales, que tenían que ver con la emisora. Ahora puedo hacer cosas que me llenan a mí. Y nosotros, donde estamos, tú ahora mismo, tienes ese poder de convocatoria, de llegar a la gente y de hacer un cambio. Sí, sí. Y otra cosa que quería, adicional, de los cuentos perrunos... ¿No llegaste a escuchar a Jimmy cuando estabas en los programas Mañanero? Pues fíjate que sí, y no sabía que era él. Eso es lo más brutal. O sea, que la persona que yo había oído en radio es la misma persona que yo contacto por Gasper. Pero es igual de tu estado, cuando estás en el aire fuera del aire, así que tranquila. Lo que te iba a comentar es que en esos cuentos perrunos, él también, adicional, de sensibilizar en cuestión del problema animal que tenemos en Puerto Rico, ayuda también a diferentes causas. Tanto de, a lo mejor, una persona que tiene una necesidad. Él hizo un bucket list, que nosotros también ayudamos con Miguel. Qué chévere. Con una de las perritas, un niño que tiene, un joven que tiene cáncer. Y ahora tienes otro. Otro, diferentes como cosas sociales, pero todo basado en los animales. Lo que pasa es que algo que no me cabe en la cabeza es que nosotros somos fans de diferentes causas, como lo somos de un tipo de película, como lo somos de algún tipo de comida. Y las personas que están relacionadas con esto de que les interesa a los animales, que son animal lovers, que son pet lovers, muchas veces tú tratas otro asunto que tiene que ver con algo social, con ayudar a una persona que tiene necesidad, por ejemplo, al prójimo, y no le interesa. No hay la misma respuesta. Y si tú tienes sensibilidad para amar a un animal, para recogerlo de la calle, ser empático a eso, tienes que tener sensibilidad para el ser humano, porque entonces no tiene sentido. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Ya se me acabó el tiempo. Oye, es que con Jimmy aquí se pasa esto más. Pueden buscarlo en Facebook, Jimmy Nieves, Nieves con Z, y ahí podrán accesar los cuentos perrunos. La ironía de la vida, yo fundé el programa La Perrera. Mira qué cosa. Oye. Mira qué cosa. Los perros te seguían. Sí. Ese era tu fin. No lo había pensado. Cuando tú pones La Perrera original. Original. O sea, Valcúr, Ali. La primera versión, versión 1.1. 1.0. Por eso, pero Valcúr, Ali. Era Dani. Dani, Dani, Dani. Entonces, cuando iba a ir, llegó Ali. Ok. Ali. Exacto. Mira qué cosa. Y tú dices cuando... Buena gente. Buena gente. Cuando La Perrera lo buscó. Mira, esto se acabó. Gracias, Jimmy. Gracias, gracias a ti. Gracias, Giselle. Gracias por la oportunidad que nos da siempre. Gracias al equipo técnico, pero sobre todo a ustedes que nos abren la puerta de su hogar. Bendiciones, que la pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias, Giselle. Gracias, Giselle. Gracias, Giselle. Gracias, Giselle.